¡Familia preciosa! Estamos aquí con Edith Sigala, mi niña preciosa, mi amor, te felicito mucho por toda la carrera, por este logro, pero sobre todo porque sigues dando satisfacciones a mi México, Lindy, querido. Y además, ¿el primer paso ya? Sí, ahí vamos, poco a poquito, faltan varios, pero sí, el primero ya se dio. Oye, mi amor, y además una competencia que se estaba tornando difícil, veo competidor como la venezolana, que yo me sentía tranquilo, dije, bueno, le tocó la venezolana, la cosa va bien, una chica que parece que no está tan ranqueada y mira la mamá, metió presión. Sí, dan la sorpresa de repente como son nuevas y no conoces cómo juegan o no las has visto y de repente sí tienen un estilo que dices tú, ay, cómo viene su bola, ¿no? Sí, de repente me sorprendió, pero gracias a Dios pudimos ganarle. Mi amor, ¿tiene algún peso particular ser la favorita? Claro que sí, yo siento mucho peso, claro que es una gran responsabilidad, pero sí se siente más la presión porque todas las que están, todas en sí, pues quieren ganarle a la que la vez pasada quedó en primer lugar. Y bueno, es difícil sortear esa parte, pero tienes años ya sorteando esa responsabilidad con mucho carácter y pues bueno, queremos que se repitan las cosas que has hecho en campeonatos del mundo y en Juegos Panamericanos. Pues la verdad deseo disfrutar mucho la competencia, tengo varias amigas que me van a tocar enfrentarme contra ellas, o sea, ya hemos platicado y todo y pues fuera de la competencia somos amigas, pero sobre todo yo quiero llevar a, pues en los partidos y todo lo que he estado entrenando con mis entrenadores y que el resultado se dé solo y sobre todo pues tratar de controlar los nervios y la presión. Te está convirtiendo en una de las medallistas más grandes de toda la historia del tenis de mesa, mi amor, se siente bien bonito. Pues trato nomás de poner mi granito de arena en lo que es el tenis de mesa, no es que yo sea una de las grandes. Ahí está Cristina Hotman que es una de las grandes que admiro mucho y también gracias por su consejo que ya me mandó ahí mi mensajito y todo, saludos. Ay, qué bonito. Pero yo creo que nada más es como poner un granito más de arena en el deporte que me gusta mucho que es el tenis de mesa. Bueno, pues te dejamos descansar, sabemos que viene una jornada difícil, pesadita. Todavía faltan más partidos. Pero esperemos poder sellar muy bonito este día para que México tenga las alegrías antes de que comience la ceremonia inaugural de estas fechas. Esperemos en Dios que sí, vamos a echarle todas las ganas. Pues mucha felicidad y a descansar mi vida. Sí, gracias, saludos a todos. Ya tú sabes familia. Gracias. Gracias. Gracias.